Y eso, no lo digo, no es solo un número, es que en el colegio Julio Argentino Roca se rompió un caño y hay agua de cloaca en medio del patio. ¿Y quién tiene la culpa de eso para vos? ¿Cómo que no falta de inversión? No, no, yo te voy a hacer una pregunta. No me respondas una pregunta con otra. El gobierno de la ciudad, por supuesto. Y el gobierno de la ciudad, y la justicia. Cuando vos afectás con la toma, no afectás al gobierno, afectás a los alumnos. ¿Por qué? Porque a ellos les quitás la capacidad de seguir perfeccionándose y seguir educándose. Porque hay caca en las aguas. Y hay ratas en las patias. Lo que estás haciendo es, vos tenés un problema conmigo y le pegás a un tercero que no tiene nada que ver. Eso es lo que te quiero mostrar.